Para activar la opción Quest Lite tendremos que entrar en ajustes, irnos a pantalla, en la opción de botones táctiles de inicio, combinación de botones y aquí tenemos Quest Lite, es este icono que veis aquí. Tendríamos que añadirlo a la barra de botones táctiles y una vez añadido, Quest Lite nos da la opción de crear ventanas flotantes. Por ejemplo, vamos a crear la ventana de calendario. Esta ventana de calendario se va a quedar en pantalla siempre. Nosotros hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener esa pantalla visible. Bien, podremos entrar en una aplicación y siempre vamos a tener la ventana delante, que podremos moverla como nosotros queramos, redimensionarla o incluso reducir el contraste para que no nos moleste tanto, pero siempre estaría presente. En el caso de querer utilizarla, ahora mismo como hemos bajado lo que es el contraste para que no moleste tanto, no podríamos activarla, si veis no podemos hacer nada. Y para volver a utilizarla tendríamos que poner el contraste al máximo para que se active. Una vez activada, ya así podremos entrar al calendario y utilizarlo con cualquier aplicación de las que tenemos aquí. En el caso de, por ejemplo, un vídeo, se reproduciría el vídeo y nosotros podríamos estar utilizando el teléfono en cualquier otra aplicación sin ningún tipo de problema, pudiendo mover el vídeo a cualquier parte. Como podéis ver, se reproduce sin problemas, mientras que nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!